hola chicos pues ahora me ha tocado venir a un templo que es sintoísta y aquí está nuestro tori que es algo súper súper típico de un templo sintoísta vamos a ver más adentro qué es lo que tenemos bueno aquí les muestro un poquito de lo que es el tori y acompáñenme ahí como ven hay muchos tories los tories pueden ser de madera o pueden ser de piedra tradicionalmente eran de piedra después de madera ahora ya se hacen incluso de aluminio o de fierro pero bueno aquí están algunos más de los tories el templo se encuentra allá arriba así que vamos a verlo les platico un poquito de lo que es un templo sintoísta es una religión que la mayoría de los japoneses la tienen y la tienen desde hace hace muchísimos muchísimos años siglos atrás que se basa en el shinto o sea ellos creen que todas las cosas toda la naturaleza tienen alma por ejemplo incluso las piedras los árboles los animales el sol tienen alma y son como dioses así que depende el templo es al dios al que se adoran en este caso es un inari jinja así se llama y es donde tenemos una serie de tories o sea son varios porque en muchos de los templos sólo hay uno a la entrada que hay muchos porque este templo inari es para entre otras cosas para la gente que viene a agradecer el éxito como el éxito en los negocios así que quien tiene éxito en los negocios donan estos stories y por eso se van acumulando y haciendo bastantes como pueden ver ahí en el fondo hay muchos muchos stories ahora la gente ya no están tan creyentes pero aún así siguen viniendo en ciertas ocasiones del año o para pedir algún favor o así a los dioses vamos a seguir avanzando un poco de este lado como ven tiene una gran serie de de turis y bueno ya llegamos a la entrada a la entrada del templo quisiera caminar en reverso pero igual no bueno pues aquí está el templo y aquí están unos zorros que ellos no son dioses como tal pero bueno este es el templo de la diosa inari que es la diosa de los zorros y la diosa de la fertilidad y de muchas otras cosas bueno pues nada básicamente esto es el templo aquí está la entrada esto es el templo como tal no quiero hablar muy fuerte estoy en un pueblo en las afueras de la ciudad y parece que ahora no hay nadie aquí de hecho ni siquiera sé si puedo hablar o no mira un poquito de miedo porque mira es un samurái pero ya no tiene ni cabeza aquí están todos estos escritos es de la gente que viene a pedir algún favor ya sea para el éxito los estudios de la familia salud bla bla y lo escriben en estas cosas que se llaman ema se llama ema la pieza de la pieza de de maderita donde escriben y también están esas grullas que están hechas con origami normalmente son para desearles salud a alguien como en las escuelas cuando algún niño se enferman todos todos compañeros hacen grullas de origami tejen esas como trencitas y las vienen a dejar al templo ahora estamos aquí frente a los zorros se puede ver ahí están los zorros imagino que su bebida es de saque eso la verdad no sé lo estoy sacando de la manga no lo sé y bueno pero allí a la mitad se puede ver aquí donde ahí es donde se arroja el dinero y se pide una oración normalmente se dice que se da una moneda de cinco yenes a los dioses cuando se hace la oración así que se tira la moneda de cinco yenes y tiene todo como que un ritual donde tienes que jalar la campana esa campana que está justamente allí se tira del cordón pides tu oración te tienes que inclinar parece que dos veces algo así en otro vídeo se los explicaré y bueno cada templo tiene una deidad diferente y en este caso pues como vemos ahí están los zorritos y ahora no parece que haya nadie pero aquí está el calendario de eventos así que no significa que esté abandonado normalmente en los templos cuando se llenan es el primero de enero en año nuevo porque pues por tradición todos vienen a pedir y a dar las gracias en año nuevo es una celebración y bueno pues eso fue el tema es un vídeo muy cortito espero que les haya gustado aquí están los zorritos y bueno pues eso es todo espero que lo hayan disfrutado pues nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias y si están venir a japón se los recomiendo está precioso nos vemos amigos en el próximo vídeo